¿Qué es el documento de López Obrador? No firma el secretario de Relaciones Exteriores, sino un funcionario menor. Me refiero al encargado de América del Norte. Y pues aquí pueden ver lo que señala en este documento este extrañamiento de que haya ocurrido todo este asunto relacionado con Cienfuegos. Esta carta está firmada el 28 de octubre y por lo tanto es lo que querían esconder durante cinco años. ¿Hay alguna razón? Pues no, no entendemos ninguna razón por qué se dio a conocer este asunto de que no iban a dar a conocer las razones, ni esta carta diplomática, ni este extrañamiento, ni esta solicitud. Nos íbamos a quedar con ganas de verlo. Hasta que López Obrador, pues en la mañanera dijo, siempre sí lo vemos. Y bueno, pues ahí está el documento. Ya se publicó. Y la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿y qué pasó con Cienfuegos? Porque ya pasaron muchas semanas relacionadas con este tema y hasta donde sabemos, por lo menos, oficialmente, es un hombre libre. Es un hombre que puede hacer lo que se le pegue la regalada gana. No sabemos si las acusaciones del gobierno de Estados Unidos estaban bien o mal fundadas. Lo que sí sabemos es que después de este numerito pasaron tres cosas fundamentales. Número uno, el regreso de Cienfuegos como si nada, como si nada hubiera pasado. Número dos, pues esta ley que ahora se expidió para limitar y delimitar las funciones de organismos estadounidenses en México cuando antes se les habría abierto toda la puerta. Y número tres, después vino, extrañamente, después de un año de estar encarcelado, la solicitud de extradición de García Luna. Bueno, sobre el tema número uno de que Cienfuegos está libre, pues simplemente se confirma lo que todos dijimos y yo también lo dije desde un principio. Esta era una liberación por tres asuntos. Número uno, afectaba la imagen del ejército, afectaba la imagen de México y ponía en duda cuál es el combate al crimen organizado. Sobre el segundo tema que tiene que ver con todo este asunto que es la solicitud de limitar y delimitar, yo honestamente estoy de acuerdo, porque no considero que sea adecuado que grupos extranjeros, llámese como se llame, estén participando en México. Tampoco han sido la gran maravilla, aunque sí han logrado detenciones, pues quizás la más importante, la del propio Chapo Guzmán. Y número tres, en relación con que esto de alguna manera abrió la puerta para lo de García Luna, ya lo expliqué en un video, no solamente es la personalización de un caso, o de varios casos, sino lo que esto implica desde el punto de vista institucionalidad. Es decir, no estamos hablando de García Luna, estamos hablando de un sistema que se generó seguramente desde mucho antes de que fuera secretario de seguridad, con todo y la complicidad de los expresidentes. Porque García Luna y Calderón sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo, lo mismo que Cienfuegos y Enrique Peña Nieto. ¿Quién no lo quiera ver así? Pues simple y sencillamente no quiere ver la realidad. Estos dos personajes, a final de cuentas, no se representan a sí mismos, sino representan instituciones de seguridad que son las más importantes de México. Por un lado, la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso de Cienfuegos y la Secretaría de Seguridad en el caso de García Luna. Así que esta solicitud de extradición sonó más bien a que no parezca que nada más están defendiendo a Cienfuegos, porque a final de cuentas García Luna ya está entambado, ya está en la cárcel y habría que esperar los resultados de las pesquisas, de las investigaciones y de todo este rollo que se lleva a cabo en la Fiscalía de Estados Unidos, en la parte de Nueva York. Pero bueno, más allá de todo eso, a final de cuentas, ahí está el documento. No dice extraordinariamente nada nuevo, lo que ya sabíamos, pero sí llamó la atención que se escondiera como si verdaderamente se estuviera escondiendo el tesoro de la Sierra Madre. Así que ahí está el documento. La actitud de la Cancillería de no dar a conocer esto afecta directamente a Marcelo Ebrard porque no había ningún sustento para esconder este documento. Llama la atención que, insisto, que no lo haya firmado Marcelo Ebrard como lavándose las manos y obviamente hasta no ver, no creer. Ahí está el caso de Beitia, el fiscal de Nayarit, que está detenido en Estados Unidos y por él no hay ninguna defensa. Ahí está el caso de César Duarte, que está en Florida detenido esperando la extradición. Y hay otros más, funcionarios públicos mexicanos detenidos en Estados Unidos. A ellos nadie los protege, por lo menos en el mismo nivel de Cienfuegos. Así que sigue habiendo muchas dudas. La carta no resuelve nada. Lo que sí da a conocer es que hay demasiada suspicacia, demasiado entramado para proteger a un personaje que, como sea, estaba seriamente acusado. No de pasarse un alto, sino de pasarse de listo, porque, como lo dije en alguna ocasión, pactar con el enemigo siendo secretario de la Defensa Nacional es prácticamente una traición a la patria. El documento no soluciona lo primero, lo principal de todo este asunto. Y lo primero y lo principal de todo este asunto se llama, simple y sencillamente, esconder por qué el gobierno de López Obrador está protegiendo a Cienfuegos. Esa es la pregunta. Cienfuegos es este asunto que está guardando eltitón solo para proteger a Cienfuegos. Muchas gracias.